Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y preparados para oír el lenguaje de los planetas, de los astros que nos están queriendo comunicar y decir esta semana. Pues siempre nos están diciendo mucho, todo el tiempo, todos los días, influencian en nuestros actos, en nuestras decisiones y nos ayudan, nos ayudan constantemente. La semana pasada, sí, una semana, yo te diría intensa, con mucho, con mucho. Ha entrado Marte a Virgo, ha entrado Mercurio a Leo, acabamos de tener el día de ayer la luna nueva en cáncer. Que ya nos deja, de alguna manera, una energía para esta semana femenina, emocional, donde va a marcar una nueva etapa, un nuevo comienzo para nosotros, para reflexionar, para conectarnos más con lo más íntimo de lo que sentimos, del hogar, de la familia, con eso que seguramente hemos descuidado y no veíamos. Nos ha hecho, nos ha tocado. Yo te diría, ¿tú cómo te has sentido con esta luna? Nos ha tocado lo más, puntos vulnerables. Los cáncer, ya ni te digo que no habrán sentido. A ver quiénes que son cáncer, por favor, comenten en los comentarios, en los comentarios, díganme. Los cáncer, ¿qué han sentido ustedes con esta luna nueva en cáncer? Es una luna de oportunidades, porque es nueva. Me parece maravillosa. Es una luna para iniciar, para sentir, para tocar esa fibra y transmutarla y transformarla y comenzar algo nuevo con esos sentimientos que, de repente, habías olvidado, habías dejado de sentirte, había dejado de dar importancia a muchas cosas. De repente, la familia, ese ser querido que ya ignorabas o no te importaba lo que sentía o no, y te vuelves más empático y te vuelves más afín y empiezas a sentir más por el otro y a compartir más con el otro y a compartir más con los seres queridos y con ese ser querido que tanto quieres y con ese familiar, eso es lo lindo de esa luna, lo lindo que tiene, que puedes reavivar, volver a conectar con esos sentimientos que a veces están como dormidos por otras circunstancias, por otros problemas, por situaciones de repente de tensión, que son no económicas o, en fin, tantas cosas que le pasan a uno que nos desconectamos con nuestro niño interno, que nos desconectamos con esas cosas de la vida diaria, de la familia, que son, escúchenme bien, porque es verdad, los que nos nutren el día a día, los que nos alimentan el alma, lo que nos ayuda a levantarnos y decir, bueno, sigo adelante. Esa sonrisa, ese abrazo, ese cariño, tú puedes seguir adelante, yo voy a estar acá contigo. A veces nos olvidamos de todo eso, no nos importa, lo único que nos importa son los estreses, las tensiones, voy a poder, no voy a poder, me trató mal conseguir esto, conseguir el otro y te olvidas totalmente de esa persona que tienes al lado que te quiere y tenemos la oportunidad de esa energía que nos ha dejado esta luna maravillosa para conectar, para conectar, por favor, así que háganlo, les vuelvo a repetir, háganlo, son nuevos comienzos para conectar, me parece increíble. Increíble. Además, yo creo que otra cosa que es muy importante, hay cambios importantes esta semana que tienen mucho que ver con el tema lunar y el tema lunar siempre es la transformación, el cambio y las emociones. Les cuento que ahora también otro proceso que hay esta semana es que los nodos cambian de signo, sí, y eso va a cambiar a los eclipses también, si bien todavía queda un eclipse en el eje Tauro-Escorpio, que ha movido muchísimo el año pasado, por favor, díganme, ustedes comenten, en los comentarios pongan, porque Tauro-Escorpio, la transformación, Tauro, Tauro tiene que ver con la riqueza, con las pertenencias, con el pertenecer, con cómo me valoro, cómo valoro lo que yo tengo, y el escorpio es lo otro, lo más profundo, lo que comparto con los otros también, dos ejes importantísimos que han movido al mundo, que nos han movido muchísimo el año pasado, dejan de movernos, nos han hecho transformar, cambiar, depurar, dejar a otros, dejar de tener mucho para tener otras cosas, tomar otras decisiones, tienen que ver mucho también con las pertenencias. Ahora entran a los ejes Aries Libra. Yo, ¿cómo me veo yo? Yo con los demás, ¿cómo soy yo con los demás? ¿Cómo me vinculo? ¿Cómo interactúo? ¿Cuánto doy de mí? ¿Pienso en mí cuando estoy con el otro? ¿Sólo pienso en mí y no reconozco al otro y soy empático? Se va a mover muchísimo en estos ejes Aries Libra con los eclipses. Se va a mover muchísimo. Así que de eso ya hablaremos en su debido momento, lo trabajaremos y veamos cómo lo podemos utilizar a nuestro favor, entender qué es lo que tenemos que transmutar, soltar, aprender, comprender, porque esa es la idea. La idea acá en estos movimientos y en la astrología es los cambios, la evolución, el aprendizaje, el conectarnos con nosotros mismos, con nuestro mundo interno y poder aprovechar para lograr de verdad lo que uno quiere y descubrir también lo que uno quiere, porque muchas veces tú puedes creer que quieres una cosa y en realidad no quieres eso de verdad, quieres otra y por eso tu inconsciente te está llevando a otro lado y tú dices, pero qué mala suerte tengo, porque me va tan mal, porque tú no quieres eso, tú crees que quieres eso, pero tu inconsciente te dice otra cosa, por eso es que hay que conectar, hay que vernos y una manera de podernos ver es a través de los astros y en nuestra carta natal, nos podemos empezar, es como una radiografía de nosotros mismos y nos empezamos a ver, a ver las distintas áreas de nuestra vida, a comprendernos y a poder mejorar en todas esas áreas que de repente flaquean. Pero en fin, ya no me voy a ir por las ramas, acá todos me están escuchando, sigan ustedes con sus comentarios también, vamos a seguir hablando, eso de los ejes es muy interesante, los eclipses que se vienen también y otra cosa que ya pasa esta semana que es el 22, el sol entra a Leo, a este signo que me fascina, es extrovertido, maravilloso, pero cuando ocurre ese suceso, Venus está retrógrado, ojo, Venus, este planeta maravilloso, extrovertido, carismático, que rige a Libra y a Tauro, ya sabemos que tiene que ver con el placer, con la riqueza, con la belleza, en fin, con todas esas bondades que todos queremos, está en Leo, un signo que se hace notar, pero está retrógrado, ¿qué quiere decir retrógrado? Acuérdense, es todo lo que tiene que el planeta empezar a ver o resolver o todo lo que ha dejado un poco de lado que tiene que como, bueno, he dejado esto de lado, tengo que resolver, tengo que ver cómo lo resuelvo, cómo lo hago, cómo lo… Y justamente el sol que brilla entra a Leo, a su casa, porque el sol rige a Leo, ¿no? Entonces, es una combinación interesante como para que el sol que entra a Leo se encuentra con Venus, que se va a encontrar definitivamente y se ponen de acuerdo, una Venus que dice, bueno, aquí estoy, este, bueno, me puedo haber equivocado en esto o en lo otro, pero lo puedo rectificar y el sol le va a dar toda la fuerza y toda la energía para que lo haga, no va a haber ningún problema, así que Venus se va a sentir al final tranquila, pero ojo, este no, como está retrógrado, todo esto quiere decir que se mostrará un periodo de reajustes en las relaciones. Como Venus está retrógrada, todo lo que haya hecho directa es como que se va a poner un poco a prueba, fue impulsiva, decidió empezar una relación, se comprometió para algo y ahora retrógrada es, oye, yo soy capaz de comprometerme para esto, esto que prometí, oye, yo hice, rompí esta relación, usted se puede estar arrepintiendo, todo lo que haya hecho directo, en curso directo Venus, se va a volver a replantear, es como lo hice bien, no lo hice bien, me arrepiento de esto, no me arrepiento de esto, tengo que consolidar esto mejor, es como que va a querer ver todo lo que hizo para que cuando vuelva a estar directo ya se ordene todo como debe de ser y el sol la va a ayudar y la va a impulsar a que esto se ve, se ve, pero ojo, por eso es que no es un buen momento para tomar decisiones impulsivas a nivel sentimental, ¿por qué? Les voy a explicar por qué, porque esta Venus retrógrada que está revaluándose, está replanteándose, está viendo qué hice yo en este periodo, que he estado en curso directo con Marte al lado mío que me obligaba, que me impulsaba, que me decía ya, lánzate nomás, ya sí, estate con este hombre, o ya sí, corta con esta relación, no me interesa, o en la decisión que vayas a tomar ese impulso feroz de Marte en Leo al lado de Venus, imagínense esta pobre Venus, ¿qué habrá hecho? ¿qué no habrá hecho? Ahora está retrógrada y dice, Dios, ¿qué hice? Igual tiene toda la fuerza el Leo, es orgullosa, no es que Dios, ¿qué hice? Y sumisa nomás, no, Dios, ¿qué hice? A ver, voy a ver cómo lo hago, estoy cómoda acá, no estoy cómoda acá, nunca bajando la cabeza, porque Venus en Leo jamás va a bajar la cabeza, igual que un Marte en Leo, son orgullosos, pero va a querer hacer las cosas bien, porque sí son nobles y de buen corazón, entonces, ¿cuál es el problema ahí? Venus retrógrada va a estar cuadratura urano, imagínense esa tensión retrógrada, cuestionándose todo y con esta tensión de urano en un signo fijo, porque está en Tauro, ¿no? Haz esto, corta con lo otro, corta, corta, haz, 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 cambia, 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 y está Venus cuestionándose qué hizo, qué no hizo, qué hizo bien, qué hizo mal, no lo hice, sí lo hice, y va a estar con toda esa tensión, por eso es que no es un buen momento para ninguna decisión impulsiva, es un momento, por más impulso que sientas adentro de cosas que quieras resolver, cambiar, destruir o lo que sea, no lo hagas, porque después te puedes arrepentir, y luego de ese aspecto, como Venus sigue retrogradando, recordemos que urano está en los últimos grados de, casi en los últimos, en fin, no está en los últimos de Tauro, bien lejano a Júpiter, Júpiter está en los primeros grados de Tauro, va a aspectar a Venus también, cuadratura, está en cuadratura, son momentos de tensión, acuérdense que las cuadraturas son aspectos de 90 grados entre signos que generan una tensión, como yo siempre les digo, son tensiones, nada es malo, son momentos como para reflexionar, como para, por ejemplo, yo les recomiendo, no tomen decisiones, reflexionen, respiren, en cuestión a Júpiter, van a querer de alguna manera expandirse, bueno, ya he retrogradado, ya he avanzado hasta acá, y llega Júpiter y te dice, bueno, ya, ya es momento de liberarte, estás en cuadratura con Júpiter, no es momento de liberarte, no es momento tampoco de tomar decisiones aceleradas ni impulsivas, nunca con cuadraturas, es bueno una decisión acelerada ni impulsiva, es bueno hacer un análisis de las situaciones, observarlas de afuera y ver y esperar un poco hasta poder resolver y lo vas a encontrar, vas a encontrar el poder resolver y luego lo vas a hacer cuando Venus entre directo, no hay que desesperarse, nunca, porque todo al final tiene solución, y menos con aspectos de tensión, hay que analizarlos, porque esos aspectos de tensión luego nos van a dar la sabiduría y el aprendizaje de todas maneras, definitivamente si tomas las decisiones impulsivas y todo, también vas a tener tu aprendizaje y luego vas a voltear y vas a decir, bueno, bueno, este, sí, pues, si lo hubiera hecho así, o sea, siempre vamos a aprender, lo, ¿qué te sirve la astrología? de, bueno, te puede aconsejar, te puede hacer ver y puedes evitar algunas situaciones más molestas que otras, pero siempre vas a estar aprendiendo algo, definitivamente, siempre, siempre hay algo que no estás viendo y que tienes que ver, ojo, yo he tratado muchas veces, por ejemplo, he tenido un tránsito de Saturno y he visto, ah, bueno, me va a ir mal en esto y en lo otro, entonces me cubro así, y al final igual me dio con lo mismo, por otro lado, porque había una lección que yo tenía que aprender y la pude manejar, pero aprender, siempre hay una lección por debajo que hay que ver, que hay que aprender, eso es lo maravilloso de los planetas, eso es lo que tú tienes que ver, la bondad de los planetas, nunca quejarte, siempre decir, al final, este aprendizaje es maravilloso para mí, porque después de él he superado esto, he visto lo otro, soy otra persona, de eso se trata, y estas tensiones que son tan cortas, por ejemplo, entre Venus, que tiene que ver, es tan importante para todos, creo yo, con los vínculos, con las relaciones, con el amor que nos importa a todos, no son favorables, por favor, para ser impulsivos, porque esta cuadratura con Urano te rompe relaciones si eres impulsiva, o te puede romper una relación, ¿no? Y después la vas a reestructurar, así que no te preocupes, si esta cuadratura te rompe una relación, no necesariamente es permanente o es por algo, siempre vas a tener que ver algo del tránsito, algo que te va a hacer crecer y ser mejor persona, esa siempre es la idea. De otra cosa que quería hablar antes de terminar es, bueno, no podemos obviar, no podemos obviar a Marte en Virgo, ya les he dicho, el perfeccionista, el planificador, el que va a ver todos los detalles, el que va a querer estar preparado para todo, controlar todo, trabajar en todo lo que es responsabilidad, ¿no? Pero oposición Saturno, ¿no? Eso es una confrontación bien fuerte entre ambos, Saturno en Pisces. En Pisces Saturno está tratando, en Pisces, de poner estructuras a la fantasía, a la imaginación, a la emoción, a, oye, este, baja tu nube, ¿no? Pero está en Pisces igual, Pisces, un signo humanitario, un signo que piensa y piensa mucho en los demás, ¿no? Virgo no, Virgo solo piensa en el trabajo, no piensa en nadie. Marte, entonces Marte se pelea con Saturno y está, ¿no? Está, están como que en oposición. Entonces, en esa oposición no es bueno ponerse en ninguno de los dos lados, no es bueno victimizarse, ponerse en el plan de víctima, de, ¿no? Este, trata de ser útil, trata de buscar el equilibrio, es difícil, no te victimices con ese Saturno en Pisces, no trates de imponer y de que todo sea perfecto porque nadie es perfecto, no te desesperes con ese Marte en Virgo. Van a ser momentos de tensión, de mucha tensión para sacar, a poder sacar adelante la energía de acción, de poder concretar y trabajar con Saturno, el que nos pone las pruebas en un signo, para mí, súper espiritual, en Pisces, ¿no? Donde te frena y te dice, oye, para la marcha, así no es, contrólate, no todo es planificar, todo es perfecto, todo es el, no, 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 no. Tiene que haber un punto de equilibrio y un punto medio. Entonces, van a haber estas tensiones entre ambos, pero acuérdense que a mí me parece maravilloso y por eso cuando se sientan así, siempre hay energías que median. ¿Y quién es el mediador maravilloso entre este Saturno y Marte? Júpiter. Júpiter, Trígono, Marte, Sextil, Saturno. Este Júpiter bondadoso nos dice, chicos, cálmense. Acá todo tiene solución. Hay para ti, hay para ti. Hay trabajo, hay oportunidades, hay creatividad, hay paz, hay para ayudar a los demás, hay para poner orden, hay para pensar en el prójimo. Hay que estructurar y encontrar un punto medio. Y eso es lo que nos da el maravilloso Júpiter. Así que tranquilos nomás. Ya les di la explicación de esa posición, pero Júpiter siempre intercediendo. Esas son las bondades y las energías. Y los planetas que interceden. Cuando haya un tránsito negativo, ponte en tu carta astral. Nunca te preocupes mucho porque siempre van a haber otros que van a mediar. Por eso es que nada es radical, nada es fatídico. No. Y todo es por algo. Y todo siempre es para un bien mayor. Y ese al final es el mensaje y es para un bien para ti. Esa es la idea. Así que te espero la próxima semana. Gracias por ver Todo es Cósmico. Y recuerda, si quieres ver mucho, muchísimo más contenido, ingresa aquí, al canal de YouTube.